La Generalitat está insistiendo una y otra vez, pero ya no es solo la Generalitat de Cataluña. Son cuatro comunidades autónomas que hemos pedido al Gobierno este confinamiento, porque creemos que somos zonas de riesgo y que lo necesitamos para la protección de nuestra salud. El presidente Sánchez ha dicho que escucharía estas propuestas y que avanzaría soluciones en el ámbito de restricción de movilidad y de actividades. Nosotros insistiremos, hace nueve días que venimos insistiendo y de momento tomamos ya esta medida para que en todas las empresas solo se pueda ya trabajar si se puede mantener esta distancia de un metro y medio de seguridad.